Heredera de Fuego capítulo 35 Las cuatro siguientes palabras que salieron de la boca de Saelina fueron tan vulgares que disgustaron a Luca, pero Saelina no se movió cuando una línea enorme, irregular y blanca brilló desconcertadamente lejos de ese ojo rojo. Quédate del hielo ahora, quítate del hielo ahora, le dijo en voz baja a Luca, porque esa línea irregular blanca y aquello eran dientes, grandes dientes, arrancadores de brazos en un mórdico y flotaban desde las profundidades, hacia el agujero que ella había hecho. Por eso no había ningún esqueleto. Arrancadores de brazos en un mórdico y flotaban desde las profundidades hacia el agujero que ella había hecho. Por eso no había ningún esqueleto, solo armas que habían fallado por los tontos que entraron en la cueva. Dioses sagrados, dijo Luca, mirando detenidamente detrás de ella. ¿Qué es esto? Cállate y vamos, siseó ella. En la orilla, los ojos de Rowan estaban amplios. Su cara crispada por debajo de su tatuaje no se había dado cuenta de que ese lago no estaba desierto. Ahora, Luca, refunfuñó Rowan. Su espalda afuera. El filo con el que había golpeado la tierra todavía envainado es su otra mano. Nadaba hacia ellos, lentamente curioso cuando se acercó. El hielo podía distinguir un cuerpo que serpenteaba tanto henoe como las piedras en el fondo del lago. Nunca había visto nada tan enorme, tan antiguo, y había solo una fina capa de hielo que la separaba de él. Cuando Luca comenzó a temblar, su piel bronceada se volvió pálida, se helina. Se levantó el hielo resquebrajándose. No mires hacia abajo, dijo ella, arrancando su codo. Un trozo de hielo más grueso se endureció bajo sus pies y se extendió un camino hacia la orilla. Vamos, le dijo al chico, dándole un empujón ligero. Comenzó rápidamente a arrastrarse. Le dejó delante, dándole tiempo para que ella pudiera protegerle la espalda. Y echara un vistazo hacia abajo otra vez. Oyó su grito amplio, su enorme cabeza observándola. No era un simple dragón o un dragón heráldico, ni una serpiente o un pez. Pero sí algo parecido le faltaba un ojo. La carne cicatrizaba alrededor de la cuenca vacía. ¿Quién demonios había hecho esto? ¿Había algo peor allá abajo, nadando en el vientre de la montaña? Por supuesto. Ella había abandonado sus armas en el centro del lago quedando desarmada. Rápido, vociferó Rowan. Luca estaba en la mitad hacia la orilla. Selina forzó el mismo deslizamiento que Luca. No confiando en sí misma para permanecer herida si corría. Cuando dio su tercer paso, un destello blanco como un hueso atravesó las profundidades retorciéndose como una víbora asombrosa. La cola larga azotó contra el hielo y el mundo tembló. Ella se levantó, sus piernas doblándose, cuando el hielo se movió de golpe y entonces se apoyó sobre sus manos y rodillas. Selina lanzó la magia que surgió para proteger, quemar y mutilar. Se retorció y giró a un lado justo cuando la cabeza escamosa y con cuernos se precipitó violentamente hacia el hielo cerca de su pie. La superficie se sacudió más lejos, pero cada vez más cerca. El hielo se rompía, como si toda la concentración de Rowan ahora se enfocara en un estrecho puente de hielo congelado entre ella y la orilla. Arma, jadeó, no atreviéndose a ser el centro de atención de la criatura. —¡Date prisa! —vocíferó Rowan. Y Selina levantó la cabeza lo suficientemente alto para verle deslizando la espada que encontró en el hielo. Un viento fresco la empujó hacia ella. Luca abandonó la capa corriendo y Selina recogió la dorada empuñadura de la espada. Cuando le siguió, un rubí del tamaño de un huevo de cocina. El hielo estaba incrustado en la empuñadura y a pesar de la edad de la vaina. La espada brilló cuando ella la abatió libremente como si estuviera recién púlida. Algo hizo un estruendo desde la vaina hacia el hielo. Un anillo sencillo y dorado lo agarró, manteniendo en su bolsillo y corrió más rápido cuando... El hielo se alzó otra vez. El boom de la enorme cola tan horrible como el movimiento de la superficie por debajo de ella. Selina se mantuvo de pie en ese momento, permaneciendo sobre sus caderas cuando agarró la espada. Parte de ella asombrándose del equilibrio y la belleza de ella, pero Luca resbalándose y deslizándose se cayó. Le alcanzó en un instante, levantando por detrás de su túnica y le agarró fuertemente ya que el hielo volvía a resquebrajarse una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Ellos se soltaron y casi gimió por el alivio de ver la piedra blanca bajo sus pies. El hielo explotó detrás de ellos, agua helada mojándolos y entonces... Ella no se paró cuando aquellas fosas nasales resoplaron. No dejó de arrastrar a Luca hacia Rowan, cuya frente brilló en el sudor cuando unas garras enormes rasparon en el hielo, formando cuatro líneas profundas. Ella arrastró al chico los últimos diez metros, luego cinco, entonces llegaron a la orilla con Rowan. ¿Quién se estremeció? Selina se giró justo en el momento para ver algo salido de una pesadilla, intentando arrastrarse sobre el hielo. Su ojo rojo loco de hambre, sus enormes dientes prometiendo una brutal y fría manera de muerte. Cuando el suspiro de Rowan terminó de sonar, el hielo se derritió y la criatura se sumergió. Tras en tierra firme de repente consciente de que el hielo había sido una barrera, Selina agarraba otra vez a Luca, quien parecía estar a punto de vomitar, y echar una correra hacia la cueva. No había nada que impidiera que la criatura saliera del agua, y la espada era casi tan inútil como un palillo contra ella. ¿Quién sabía que a velocidad podría moverse en tierra? Luca cantaba unos rezos ininterrumpidos a varios dioses cuando Selina tiró de él al rocoso camino y bajo el sol deslumbrante de la tarde. Tropezando ciegamente hasta que ellos golpearon los tenebrosos bosques, esquivando árboles a mayor parte por suerte. Cada vez más rápido cuesta abajo, y entonces... Un rugido sacudió las piedras e hizo que las aves se dispersaran en el aire, las hojas crujiendo, pero ella era un rugido de furia y hambre. No de triunfo, como si la criatura hubiese alcanzado al borde de la cueva, y después de años en la agua líquida, no pudiera resistir. La luz del sol Ella no quiso considerar que, mientras consiguieran corriendo con el rugido resonar que pasaría si hubiera sido de noche, lo que todavía podía pasar en el anochecer. Después de un rato, ella sintió a Rowan detrás de ellos, todavía preocupándose solo por el joven a su cargo, quien jadeó y blasfemó todo el camino de regreso a la fortaleza. Cuando Mitzwart estuvo a la vista, ella le dijo a Lucas solo una cosa antes de que le dejará solo. Mantén tu boca cerrada sobre lo que pasó en la cueva. En el momento en el que los sonidos de él se estrellaron a través de la maleza, e iban perdiendo intensidad, ella regresó. Rowan estaba de pie allí, jadeando también, su espada ahora envainada, y ella hundió su nuevo filo en la tierra, el rubí. En la empuñadura brillaba la luz del sol. —Te mataré —gruñó ella— y se lanzó hacia él. Incluso su forma de hada era todavía más rápido que ella y fuerte, y la esquivaba con una fluida facilidad. Chocarse contra los árboles era mejor que colisionar contra las paredes de piedra de la fortaleza. Aunque no por mucho, sus dientes chirrearon, pero ella se giró y embistió a Rowan de nuevo. Ahora, estando de pie tan cerca sus dientes al descubierto, él no pudo esquivarla cuando ella le agarró por la parte de delante de su chaqueta y le atrapó. —¡Ah! Golpearle a él también en la cara se sintió tan bien, incluso cuando sus nudillos crujieron y temblaron. El gruñó y la arrojó a la tierra. El aire salió fuertemente de su pecho y la sangre salió de su nariz, escupiendo desde su garganta antes de que él pudiera sentarse encima. Ella consiguió poner sus piernas alrededor de él y empujó con cada gramo de su fuerza inmortal. Y justo cuando ocurrió eso, él se fijó sus ojos y ampliaron con la furia y la sorpresa. Le golpeó otra vez, sus nudillos dolieron en agonía. —Si alguna vez metes a alguien más en esto, jadió ella golpeándolo en su tatuaje. —En ese maldito tatuaje, si alguna vez pones en peligro a alguien más como lo hiciste hoy. La sangre de su nariz salpicaba en su cara, mezclándose, ella notando un poco de satisfacción con la sangre del golpe que él le había dado. —Te mataré. Otro golpe de revés. Y distraídamente ocurrió para ella, que él todavía se lo devolvía. —Arrancaré tu desagradable garganta. —Mostro sus colmillos. —¿Lo entiendes? Él giró su cabeza a un lado para escupir sangre. Su sangre palpitaba, tan fuerte, que cada pequeño control había bloqueado el lugar destruido. Ella presionó contra ello, y la distracción le costó. Rowan se movió y entonces estaba debajo de él otra vez. Ella había destrozado su cara, pero él no parecía preocupado cuando refunfuñó. —Haré lo que quiera. —Tú no puedes meter a otras personas en esto, gritó ella. —Tan alto que los pájaros dejaron de parlotear. Le golpeó agarrando sus muñecas. —A nadie más. —Dime por qué, Aelin. Ese maldito nombre clavó sus uñas en sus muecas. —Porque estoy harta de eso. Ella tomó aire. Cada respiración estremeciéndola como un pecho horrible. Había estado manteniéndolo a raya desde la muerte de Nehemia. —Le dije que no ayudaría, por tanto, organizó su propia muerte. —Porque ella pensó... —Un sonido horrible y violento. —Ella pensó que su muerte se impulsaría. —Mintió. —Ella se impulsaría a la acción. Pensó que podría ser algo más que ella. Que ella era más digna y muerta. —Y mintió acerca de Toso. Me mintió porque yo era una cobarde. La odio por eso. La odio por abandonarme. Rowan todavía la sujetaba a su sangre caliente y goteaba en su cara. Ella lo había dicho. Había dicho las palabras que había estado ocultando durante sus semanas y semanas. La rabia se esfumó de sí con una ola que se alejaba desde la orilla y soltó sus muñecas. —Por favor, adiós ella, sin preocuparse de lo que robaba. Por favor, no involucres a nadie más en esto. Haré cualquier cosa que me pidas. Pero esta es mi línea. Lo que sea menos eso. Sus ojos se alzaron cuando él finalmente dejó sus brazos. Ella miró fijamente la... ...cubierta. No gritaría delante de él. No otra vez. Él se retiró. El espacio entre ellos era ahora una cosa tangible. ¿Cómo murió? Dejó que la humedad se filtrara por su espalda refrescando sus huesos. Ella manipuló un conocimiento común con el pensamiento de que él necesitaba... ...matarla puesto como una orden en su agenda. Él contrató a un asesino. Asegurándose de no estar alrededor. Y fue asesinada. ¡Oh, Nemia! Ella había hecho todo esto como una esperanza tonta. No dándose cuenta del desperdicio que era. Podría haberse aliado con un perfecto Galanash River y salvar al mundo. Encontrando un verdaderamente útil heredero para el trono. ¿Qué pasó con los dos hombres? Una pregunta fría. El asesino lo perseguí y le dejé en trozos en un callejón y al hombre quien lo contrató. Sangre en sus manos, en sus ropas, en su pelo. La mirada horrorizada de Shaol lo destripé y tiré su cuerpo en una alcantarilla. Esas eran dos de las peores cosas que había hecho por puro odio, venganza y rabia. Espero por el sermón, pero Rowan solamente dijo, ¿bien? Se sorprendió tanto cuando le miró y vio que lo que había hecho, no su cara amagullada y sangrante, y su chaqueta y su camisa desgarrada, ahora sucia. Así donde ella había agarrado sus antebrazos, las ropas estaban quemadas, la piel debajo cubierta de una herida roja e inflamada. Huellas de sus manos, ella había quemado directamente el tatuaje en su brazo izquierdo, ahora sus pies en ese momento. Se preguntaba si debía ponerse de rodillas y empezar a pedir perdón. Debía de oler como el infierno, hasta ahora él lo había sobrellevado. La paliza, la que madura mientras ella dejaba salir aquellas palabras que habían nublado su sentido durante tantas semanas hasta ahora. Yo lo siento tanto, empezó. Pero por él levantó la mano. No te disculpes, dijo, por defender a la gente que te importa. Supuso que era mucho más que una disculpa que ella podría haber obtenido de él, asintió, y lo tomó como una respuesta suficiente. Voy a guardar la espada, dijo ella tomándola del suelo. Será difícil intentar encontrar una mejor en cualquier parte del mundo. Tú no te la has ganado, él se cayó, pero después añadió. Pero considera esto como un favor, déjala en tus habitaciones cuando estemos entrenando. Habría discutido, pero también era un acuerdo, se preguntó. Si él habría hecho algún acuerdo en algún momento del siglo pasado. Y si esa cosa no rastrea por la fortaleza una vez que caiga la noche, aún así lo hace. No puede atravesar los pabellones. Cuando ella elevó sus cejas, él dijo. Las piedras alrededor de la fortaleza tienen un hechizo para no dejar pasar a los enemigos, incluso la magia rebota contra ello. Pero, oh, bien, eso explica por qué ellos lo habían llamado Midsuart. Una tranquilidad, si bien no agradable. El silencio cayó entre ellos mientras caminaban. —¿Sabes? —dijo ella azutamente. —Creo que con eso ya son dos veces que tú hiciste mi entrenamiento un desastre con tus tareas. Yo soy bastante segura de que esto hace que seas el peor instructor que alguna vez he tenido. Él le dijo. Le dio una mirada de reojo. Me sorprende que tomara tanto tiempo llamar la atención con ello. Y ya resopló, y cuando llegaron a la fortaleza, las antorchas y velas estaban encendidas, como si les estuvieran dando la bienvenida a casa. Nunca he visto una vista tan lamentable, se hizo Emrys, cuando Rowan y Seelina caminaron con cuidado por la cocina. Sangre, suciedad y hojas cubriendo cada pulgada de nosotros. Cada pulgada de vosotros. De hecho, era algo para contemplar sus caras hinchadas y dañadas, cubiertas de sangre de cada uno el pelo de desastre. Y Seelina cojeando levemente los nudillos de dos de sus dedos estaban rotos. Y su rodilla temblaba por una herida que no recordaba haberse hecho. No mejor que un par de gatos callejeros peleándose por horas durante el día y la noche, dijo Emrys, dejando de golpe los botes de estofado sobre la mesa de trabajo. Coman ambos. Y luego, limpiasen. Elentilla. No te ocupará de la cocina ni esta noche ni mañana. Seelina abrió su boca para objetar, pero el anciano levantó su mano. No quiero tu sangre en todo. Tú tendrás los problemas que mereces. Estremeciéndose, Seelina se desplomó al lado de Rowan en el banco. Y notó brutalmente el dolor en su pierna, su cara, sus brazos. Notó el dolor en su... culo. Al sentarse justo al lado de él. Limpia tu boca también mientras estás en ello. Suelto de golpe a Emrys. Lucas se acurrucó al lado del fuego con los ojos muy abiertos, haciendo un gesto perspicaz, cortante, muestra a través de su cuello como si estuviera advirtiendo a Seelina sobre algo. Incluso Malakai, sentado en el otro final de la mesa, con dos guardias en posición, la miraban con sus cejas levantadas. Rowan se convirtió. Él se encorvó sobre la mesa removiendo su estofado. Pero echó un vistazo otra vez a Luca, quien frenéticamente dio unos toques a sus oídos. Ella había no cambiado de vuelta de su forma humana. Y bien, ahora había notado todo, incluso la sangre de la suciedad y las hojas. Malakai la encontró mirando fijamente y le desafió. Solo le desafió el anciano a decir algo. Pero él se encogió de hombros y regresó a su comida. Por tanto, realmente no era una sorpresa después de todo. Tomó un trozo de estofado y tuvo que tragarse un gemido. ¿Eran sus sentidos de hada? ¿O era más delicioso en la noche? Embrys estaba mirando el fuego. Seherina le dio una mirada desafiante, pero también le respondió a través del velo, doliando cuando cambió de forma mortal. Pero el anciano le atrajo a ella y Rowan una rebanada de pan y dijo, Me es indiferente si tus oídos están puntiagudos o redondos o la forma de tus dientes, pero añadió mirando a Rowan. No puedo negar que me alegre verte esta vez con unos golpes. La cabeza de Rowan se elevó desde su plato. Y Embrys le señaló su cuchara. ¿No crees que habéis tenido suficientes golpes en el uno del otro? Malakai se puso tieso, pero Embrys continuó. ¿De qué sirve conseguido parte de proveerme de una criada cuyo rostro asusta al ingeniero de nuestras guardias? ¿Crees que alguno de nosotros quiere escuchar a los dos maldiciendo y gritando cada tarde? El lenguaje que utilizas es suficiente para que... Cuajar toda la leche en Wendling. Rowan bajó su cabeza y murmuró algo en su estofado. Por primera vez, después de un largo rato, Seherina sintió las esquinas de sus labios elevarse. Y fue entonces cuando Seherina caminó hacia el anciano y se inclinó sobre sus rodillas y se disculpó profundamente a Embrys, a Luca, a Malakai. Se disculpó porque ellos se lo merecían. Ellos aceptaron, pero Embrys todavía la miraba con recelo. Herido. Incluso la vergüenza de lo que había dicho ese hombre. A todos ellos aferrándose a ella durante un tiempo. Aquello. Aunque esto hizo que su estómago se contrajera y sus palmas sudaran. Aunque ellos no dijeron nombres, no se sorprendieron cuando Embrys le dijo que él y el otro anciano hada sabían quién era ella. Y que su madre había trabajado para ayudarles, pero se sorprendió cuando Rowan se sintió en un punto del fregadero y ayudó a limpiar después de la cena. Trabajaron en el silencio tranquilo. Todavía había verdades que ella no había confesado. Manchas en su alma que no podía investigar o expresar. Pero tal vez él no se alejaría si encontraba el coraje para decírselo. En la mesa Luca estaba sonriendo con placer. Solo viendo esa sonrisa la prueba de que los acontecimientos de hoy no le habían marcado completamente, Seelina hizo mirar a Embrys y dijera, Hoy tuvimos una aventura. Malakai dejó su cuchara y dijo, Déjame adivinar, ¿tuvo algo que ver con ese rugido que emitió el ganador en el pandemonium? Aunque Seelina no sonrió, sus ojos se encogieron. ¿Qué sabes de una criatura que vive en el fondo del lago? Echó un vistazo a Rowan al acabar. Montaña sin vegetación. Y él no puede conocer esa historia, dijo Rowan. Nadie lo sabe. Soy un guardián de la historia, dijo Embrys, Apartando la mirada con toda la cólera de una de las figuras de hierro de la repisa de la chimenea. Y eso significa que los cuentos que recopiló no podrían venir de bocas de hadas o humanas. Pero las escuchó de ello de todos modos. Se sentó en la mesa juntando sus manos delante de él. Escuché una historia hace unos años de un tonto que creía que podría cruzar las montañas Cambrian y entrar en el reino de Maeve sin invitación. Estaba en su camino de regreso apenas aferrándose a la vida gracias a los lobos salvajes de Maeve en los caminos. Por tanto, le trajimos aquí mientras que enviábamos a buscar a los médicos. Malakai murmuró. Así que por eso tú no le darás un momento de paz. Un brillo en aquellos ojos, viejos. Y Embrys le dio a su compañero una sonrisa irónica. Él tenía una infección temible. En ese momento pensé que podría haber sido un sueño a causa de la fiebre, pero me dijo que había encontrado una cueva en la base de la montaña Valt. Acampó allí porque llovía y hacía frío y planeó salir al amanecer. Aún así, sintió que algo le estaba observando desde el lago. Se quedó dormido y solo se despertó. Porque las olas retumbaban contra la orilla. Olas desde el centro del lago y justo más allá de la luz de su fuego. En lo profundo divisó algo manenador. —¿Algo? —divisó. —¿Algo nadando? —¿Más grande que un árbol o que cualquier bestia que alguna vez hubiera visto? —Oh, eso fue horrible —interrumpió Luca. —Dijiste que hoy saldrías con Buzz y los otros exploradores a la patrulla de la frontera —gritó Embris. Desde entonces dio a Rowan una mirada que sugería que lo mejor era probar su siguiente comida con veneno. Embris aclaró su garganta y contempló la mesa otra vez, perdiéndose en sus pensamientos. Lo que el tonto aprendió esa noche fue esto. La criatura era casi tan vieja como la propia montaña. Afirmó haber nacido en otro mundo, pero había aparecido en ese cuando los dioses miraban otros lugares. Se había alimentado de hadas y humanos hasta que un poderoso agujero hada lo había desafiado. Y antes de que el guerrero se fuera dañó un ojo de la criatura. Por rencor o por deporte. Y maldijo a la bestia. De modo que mientras esa montaña estuviera de pie, la criatura se vería obligada a vivir bajo ella. Un monstruo de otro mundo. Había entrado durante las guerras de Valh. ¿Cuándo los demonios habían abierto y cerrado los portales al otro mundo? ¿Cuántas de las horribles criaturas de... que moraron en esta tierra solo estaban aquí debido a las antiguas batallas de las llaves del Wyrd? Por tanto, he estado viviendo en un laberinto de cuevas submarinas bajo la montaña. No tiene nombre. Olvidó cómo se llamaba hace mucho tiempo. Y aquellos a quienes conoce... no los... devuelve a casa. Salina frotó sus manos estremeciéndose cuando la herida de la piel de sus nudillos se tiró con el movimiento. Rowan la miró, haciendo como si la escuchara, y preguntó. ¿Quién era ese guerrero que hirió su ojo? El tonto no lo sabía y tampoco la bestia, pero la lengua que habló era Hada. Una flor... arcaica... de la vieja lengua. Casi indescifrable. Podría recordar el anillo de oro que él llevaba, pero... no como se veía. Tomó cada pizca de esfuerzo. No meter la mano en su bolsillo y agarrar el anillo que había puesto ahí. O examinar la espada que había dejado en la puerta. Y el rubí, que podría no ser el rubí después de todo, pero era imposible, demasiada coincidencia. Podría haber dado una mirada urgente a Rowan, quien no alcanzaba su vaso de agua, lo escondió a bien. Y no creyó que nadie lo notara. Pero cuando la manga de su chaqueta se movió, se estremeció. Muy ligeramente las quemaduras que ella le había hecho se habían empollado muy pronto. Ahora deberían estar gritando en angonía. Ahora deberían estar gritando en angonía. Embris dio al príncipe una mirada fija. No más aventuras. Rowan echó un vistazo a Luca que parece explotar de la indignación. De acuerdo. Embris no se echó atrás. Y no más peleas. Rowan encontró la mirada fija en Caelina sobre la mesa. Su expresión no cambió nada. Lo intentaremos. Incluyó Embris considerando eso una respuesta aceptable. A pesar del agotamiento que se cernía sobre ella como una pared Caelina no podía dormir, seguía pensando en la criatura. En la espada y el anillo que había estado contemplando durante una hora sin obtener nada. Y el control no obstante inestable que había logrado tener en el hielo, aún seguía dando vueltas a lo que había hecho a Rowan. ¿Cómo le había quemado gravemente? Su tolerancia al dolor debía ser enorme. Pensaba cuando se enroscó en su cama. Se acurrucó contra el frío de la habitación observando su bote de bálsamo. Él debería haber ido a un curador para aquellas quemaduras. Se movió y dio vuelta durante más de cinco minutos antes de que deslizara en sus botas. Cogiera el bote y saliera. Probablemente volvería a doler la cabeza otra vez, pero no conseguiría conciliar el sueño si estaba tan ocupada sintiéndose culpable. Dioses, se sentía culpable. Llamó suavemente a su puerta esperando que no estuviera allí. Pero él respondió de inmediato, ¿qué? Y ella se estremeció y entró. Su habitación estaba caliente y cálida. Y poco vieja y lamentable. Sobre todo por las mantas abandonadas en la mayor parte del suelo de piedra gris. Una cama con cuatro columnas grandes ocupaba la mayor parte del espacio. Una cama que todavía estaba hecha y vacía. Rowan se sentó en la mesa del frente de la chimenea, esculpida, sin camiseta y examinándolo. Lo que esperaba ser un mapa marcado con las posiciones de aquellos cuerpos. Sus ojos destellaron una molestia. Destellaron con molestia, pero ella la ignoró cuando estudió el enorme tatuaje que iba desde su cuello y hombros y cubría la totalidad de su brazo izquierdo directamente a las yemas de sus dedos. Realmente, no lo había visto ese día en los bosques, pero ahora se maravilló de su belleza. Trazos intactos, salvo por las esposas. Le quemaba... La quema dura alrededor de su muñeca. Ambas muñecas. ¿Qué quieres? No había inspeccionado su cuerpo tan detenidamente antes. Tampoco su pecho bastante bronceado, sugiriendo que había pasado la gran cantidad de tiempo sin camiseta. Estaba esculpido con músculos y cubierto de cicatrices gruesas, de luchas o batallas o saber que el cuerpo de un guerrero que él había tenido siglos para perfeccionar... Ella movió el bálsamo hacia él. Creía que podrías querer esto. Él lo agarró con una mano, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. Me lo merecía. No significa que no pueda sentirme mal. Él giró sobre el bote repetidas veces entre sus dedos. Había una cicatriz particularmente larga y desagradable debajo de su pectoral derecho. ¿Dónde se la había hecho? ¿Esto es un soborno? Devuélvemelo si vas a fastidiarme. Ella estiró su mano, pero él cerró sus dedos alrededor del bote. Luego lo puso en la mesa. Dijo, tú puedes curarte. Cúrame. Nada importante, pero tú tienes ese regalo. Lo sabía. Su magia había curado a veces sus heridas sin ser consciente de ello. Es la gota de la afinidad cuántica. La gota de la afinidad acuática. Que heredé del linaje de Mapp. El fuego había sido el regalo de la línea de sangre de su padre. Mi madre. Las palabras la hacían sentir enferma. Pero la dijo sin alguna razón. Me dijo que la gota del agua en mi sangre era mi salvación en el sentido del instinto de conservación. Un sentimiento por parte de él y ella confesó. Quise aprender a usarla como los otros curadores hace mucho tiempo, quiero decir, pero nunca se me permitió, dijeron. Bien, no sería del todo útil, ya que no poseía la mayor parte de ello y las reinas no se convertían en curadores. Debía de parar de hablar. Por la razón que sea su estómago se contrajo cuando él dijo, vete a la cama, ya que mañana te encargarás de la cocina. Entrenaremos al amanecer bien, asegúrate, merecía el rechazo después de haberle quemado de esa forma. Por tanto, se dejó la vuelta y esta vez le veía tan patética como se sentía, porque de repente dijo, espera, cierra la puerta. Le obedeció y a él no le dio permiso para sentarse, así que se apoyó sobre la puerta de madera y esperó. Él se mantuvo de espaldas a ella observando sus músculos impactantes ampliarse y contraerse cuando respiró hondo. Entonces ella... Otra vez y luego... Cuando mi compañera murió me tomó mucho, mucho tiempo volver. Ella se tomó un momento para pensar qué decir. ¿Cuánto tiempo? 203 años hace 27 días. Señaló el tatuaje en su cara. Señaló el tatuaje en su cara, cuello, brazos. Esto cuenta la historia de cómo pasó. Llevaré la lástima hasta mi último aliento de guerrero. El guerrero que había venido el otro día tenía sus ojos huecos. Otros vienen a ti para tener su propia pena y dolor tatuados en ellos. Gabriel perdió a tres de sus soldados en una emboscada en las montañas del sur. Se mataron brutalmente, él sobrevivió mientras fue un guerrero. Se tatuó los nombres de aquellos que bajo su orden habían caído. Pero donde la culpa está, tiene un poco que ver las marcas. ¿Te culpas? Lentamente él se dio vuelta, no completamente del todo, pero lo suficiente para mirarla de reojo. Sí, cuando era joven era violento en mis esfuerzos para ganar valor para mí mismo y mi línea de sangre. Dondequiera que Maeve me envía campañas, iba. A lo largo del camino me uní con una mujer de nuestra raza. Liria dijo con respeto. Vendía flores en el mercado de Doranelli. Maeve lo desaprobaba, pero cuando conoces a tu compañera no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Era mía y nadie podía decir lo contrario. Uniéndome a ella a costa de la aceptación de Maeve, y en todavía anhelaba gravemente demostrármelo a mí mismo. Así pues cuando la guerra llegó y Maeve me ofreció una posibilidad para redimirme, la tomé. Liria me suplicó que no fuera, pero era tan arrogante, tan desencaminado que la abandoné en nuestra casa de la montaña, y me marché a la guerra, la dejé sola. Dijo una y otra vez mirando a Zaylin. Me dejaste, le había dicho ella. Esto fue cuando él estaba roto las heridas de hace unos siglos, resurgiendo hasta tragarle tan cruelmente como su propio pasado la consumió. Me fui durante meses ganando toda esa gloria que tan tontamente busqué, y luego conseguimos el mensaje de que nuestros enemigos habían estado tratando en secreto de conseguir la entrada a Doranelli a través de los caminos de la montaña. Su estómago se contrajo, Rowan pasó su mano a través de su pelo y se cubría su cara. Volví a casa tan rápido como nunca antes. Cuando llegué allí encontré esto. Encontré que ella tuvo un niño y ellas la habían matado y habían quemado nuestra casa. Cuando tú pierdes a tu compañera, tú no... Un movimiento de su cabeza. Perdí todo el sentido de mí, del tiempo, del lugar. Los perseguí a todos los que la hirieron. Me tomó mucho tiempo matarlos, estaba embarazada. Había estado embarazada desde que la abandoné, pero había estado tan enamorado de mis tontas órdenes que no me había percatado de ella. Dejé a mi compañera embarazada sola. Su voz se rompió, pero ella logró decir... ¿Qué hiciste después de matarlos? Su cara se tensó y sus ojos se concentraron en algún lugar remoto. Durante diez años no hice nada, desaparecí. Me volví loco. Más allá... De la locura no sentía nada en absoluto. Yo solo me abandoné. Vagué por el mundo en todas mis formas apenas notando las estaciones. Comiendo solo cuando mi... Halcón me decía que... Necesitaba alimentarse o moriría. No me hubiera importado morir excepto que yo... No podía ocuparme de mí mismo. Se calmó y aclaró su garganta. Me podría haber quedado así para siempre, pero Maeve se encontró. Ella me encontró y dijo que había sido suficiente tiempo para estar de luto. Y que la debía servir como príncipe y comandante, trabajando con un puñado de otros guerreros para proteger el reino. Era la primera vez que había hablado con alguien desde ese día que encontré a Liria. La primera vez que había escuchado mi nombre. O la había recordado. Por tanto, te fuiste con ella. No tenía nada, no tenía nadie. En ese punto esperé que sirviéndola pudiera acabar muriendo y entonces podría volver a ver a Liria otra vez. Así pues cuando regresé a Doranelli, escribí la historia de mi venganza en mi piel. Y luego me uní a Maeve con un juramento de sangre. La he servido desde entonces. ¿Cómo? ¿Cómo te curaste de esa clase de pérdida? No lo hice. Durante mucho tiempo no podía. Creo que todavía no miró hacia atrás. Nunca podría. Ella sintió apretando los labios y echó un vistazo hacia la ventana. Pero tal vez, dijo él, lo suficientemente silencioso para que ella lo mirara otra vez. No sonrió, pero sus ojos parecían curiosos. Tal vez nosotros podríamos encontrar la manera de mirar atrás juntos. Él no pediría perdón por el hoy o por el ayer o por ninguno de ellos y ella no le preguntaría, no ahora, que entendía que en las semanas que le había estado mirando había aparecido como una mirada de reflexión. No la extrañaba haberle aborrecido, pensó. Pienso, dijo, apenas en un susurro, que me gustaría muchísimo. Él sostuvo su mano. Juntos entonces. Ella observó su cicatriz en su palma encallecida. Entonces, su cara reflejaba una clase de severa esperanza. Alguien a quien podría, podría entender cómo se mutilaba tu corazón. Alguien que todavía escalaba pulgada a pulgada ese abismo. Quizás nunca saldrían de ello. Quizás nunca volverían a recuperarse, pero... Juntos, dijo ella, y tomando su mano extendida. Y en algún sitio lejos y profundo dentro de ella, una ascua comenzó a brillar. Heredera de Fuego En el siguiente episodio Heredera de Fuego, capítulo 36 Parte 2 Reciptalización Gracias por ver el video.